Era un brujo nuclear, un brujo es un brujo que estudia la hechicería para ser el brujo, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo soy parte de la masonería, no sé si usted conoce esa religión. Los masones tienen todavía más poder que un brujo. Los amazones tienen más poder que un brujo. ¿Y cómo es que uno puede ver en ese tipo de religión? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Eso lo practican aquí en República Dominicana o solamente en Haití? En el mundo entero lo practican, por ejemplo, en Estados Unidos lo practican mucho más. ¿En todos los lugares? En todos los lugares. Si usted se fija, pues es un dólar, mira hacia el dólar. ¿Qué signo te ven el dólar? Es un triángulo. ¿Eso tiene... Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Cristian Blaine. En esta ocasión, mi gente, me encuentro donde el brujo Amos. Es un brujo, me han contado que es muy sabio, yo no lo conocía. Me han contactado y yo decidí entrevistar. Recuerden que yo llevo la magia, el mundo del misterio, para investigar, para llevarle conocimiento de lo que es bueno, lo que es malo. Cada quien debe de elegir lo que crea que le convenga, porque aquí respetamos siempre sus creencias. Recuerden que solamente yo lo hago para llevar el conocimiento, porque yo creo plenamente en Dios y sé que Dios es esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, veo esto medio oscuro. Brujo Amos, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo estás? Veo, lo primero que te voy a preguntar, ya que te veo extraño, los demás siempre tienen una vestimenta especialmente para eso de la brujería y te veo diferente. No, porque el vestimenta es algo sencillo. El que quiera vestirse de misterio puede vestirse, pero yo siempre trabajo naturalmente, no tengo que ponerme la ropa. Como quiero, los misterios me conocen, ¿no entiendes? Saben que yo trabajo para ello. En una fiesta o algo así, pues tengo que poner la ropa de ellos para dirigir la fiesta, ¿no entiendes? O sea, tú, ¿me puedes sentar aquí? Vamos a sentarme aquí. Vamos, muéstrame eso un poquito ahí, Cris. Vamos a ir hablando. Eso de la fiesta de palo, yo no le he preguntado así que me hablen. ¿Tú puedes hablarme un poquito sobre eso? Sí, la fiesta de palo son, a veces se hacen por los clientes que mandan a hacer algún tipo de hechicería, ¿me entiendes? Y a alguien se le cumple, a alguien su deseo, entonces mandan a hacer que sale palo para los misterios, ¿sabes? Que entiendo. Yo tenía una curiosidad que a veces yo quería preguntarle sobre eso, pero en esto de la hechicería, ¿ustedes trabajan también con eso como medicina natural? ¿Ustedes han trabajado alguna vez? La mayoría de los brujos eso es lo que hacen. El brujo que no trabaja con cosas naturales, pues no sabe trabajar, ¿me entiendes? Porque primeramente se cuenta con las raíces. Para qué tipo de trabajo que usted vaya a hacer, una posi o algo así, se habla de raíces, ¿me entiendes? De la naturaleza, ¿me entiendes? Sin las raíces no hay remedio, no hay nada, no hay para nada, ¿me entiendes? Eso en la hechicería también, que tiene que ver con, tú dices que siempre tiene que llevar el pósima natural y eso, como medicina natural. También conlleva, ¿cómo decirlo? No te voy a decir que es un sacrificio, pero tiene que a veces usted un ejemplo, bueno, sacrificar un animal, vamos a decir. Bueno, muchas personas vienen, hablan de sacrificio, pero sacrificio no es algo tan sencillo, porque es un trabajo que se hace entre dos personas. Alguien viene de pandemia y para hacerse con un animal, pues hay que mandar comprar, o sea, cosas como la posi o algo así, algunas cosas que hay que comprar que necesitan para hacer el tipo de trabajo, ¿me entiendes? Entonces esa persona da un animal, se le da algo a cambio, ¿me entiendes? El animal es como una representación para dar algo a cambio. Sí, a cambio, puede ser dinero, puede ser otra cosa, un buen empleo, un trabajo, lo que sea una mujer, lo que el cliente desea, dice lo que se hace. Especialmente, estos lugares siempre los frecuentan mucho. ¿Quiénes los frecuentan más, la mujer o los hombres? Bueno, ambos, ambos. Por ejemplo, un hombre tiene un problema con una mujer, la quiere, quiere que esté con ella, entonces no hay posibilidad, esa persona viene acá en busca de ayuda, ¿me entiendes? Yo, a través de los misterios de los santos, primero Dios le puede ayudar, pues yo le puedo ayudar para que esa persona pueda llegar a su fin. Ok, ok. En cuanto a eso, otra pregunta más o menos similar, que tiene que ver con los trabajos. Tú sabes que siempre hay un trabajo que quizá un brujo lo realiza más que otro, pero en tu caso, ¿cuál es el brujo, o sea, cuál es el trabajo que más viene mayormente aquí con frecuencia a hacer la gente? Bueno, a decir la verdad, aquí vienen, hacen todo tipo de trabajo. Hechicería para las mujeres, para los hombres, para conseguir un buen empleo, para el viaje, no importa que tenga otro país donde quiera, llaman, hacen todo tipo de trabajo, ¿me entiendes? Todo lo que es que es que es que es sacrificio. Hay cosas que no te puedo decir porque hay cosas que son cosas discretas, ¿me entiendes? Pero en todo lo que se sabe el trabajo, vienen a ser todos los trabajos. O sea, que no hay un trabajo más que otro, siempre... No hay más que otro. No hay más que otro. Cuando se habla de poder estar más que otro, cuando se habla de como hombre y mujer, eso frecuentemente viene más, ¿me entiendes? Pero hay trabajos que son más fuertes de ahí, estas personas vienen, ustedes no se le acuerdan, si vienen, ¿me entiendes? A veces viene una obra exacta que no quieren que lo vean, ¿me entiendes? Hacen su tipo de trabajo. Sobre los resguardos, ¿qué tú me puedes decir de los resguardos? Muchos brujos y yo le he preguntado esa pregunta, pero cada quien la responde casi similar o en alguna vez es diferente. ¿Qué tú puedes decir de los resguardos? Los resguardos es algo que te dan para protegerte. A través de ese resguardos, por ejemplo, un accidente, usted va a salir hoy, entonces tú sientes tu cuerpo pesado, que tú no puedes salir, es un resguardos. Es que te está avisando. Te detiene. Ahora tú por cabeza dura, sale para acá y coge por ahí, pues algo te puede pasar, ¿me entiendes? El resguardos no es que tú tienes que salir por ahí, que te tiran 50 tiros, te matan o no te matan. No, no, no. Si te tiran un tiro, no es un resguardos. Porque el resguardos te detienen en tu casa para no salir a esa hora. Usted iba a salir hoy a las 7 de la mañana, te detienes, te quedas dormido, no puedes salir. Tienes tu cuerpo pesado, no puedes hacer nada, a la noche tú sales. El peligro se escapa, se va a otro lugar y tú pasas en ese camino. Oh, yo entiendo. Él como que te informa. Porque mira, tú diciéndome eso, tiene sentido de una persona que yo conocí que supuestamente tenía un resguardo, que cuando estaba en un lugar y iban, el tipo era un estafador, para más decirle, el tipo era de todo. El tipo entraba en todos los negocios, toda la vaina. Cuando el tipo, iban a reclamarle o algo, iban a hacerle daño, y estaba en un lugar, a él le comenzaba a doler un brazo o algo, y él sabía que era avisando y él se iba. Y no pasaba nada y nunca lo encontraba. Es un resguardo, ¿me entiendes? Es un aviso de resguardo. En ese momento, si siente algo así, ¿qué hace? Se va desde el lugar, ¿me entiendes? Porque el que le está haciendo va a llegar a ese lugar y él no puede estar en ese lugar. ¿Me entiendes? Yo entiendo, te va avisando como antes, si tú no le haces caso, no me voy a quedar atento a mí, ahí que pasa nada. Si se queda, entonces usted fracasa. Y muéstrame estos símbolos que yo no los había visto, porque ven esa pared, esos símbolos. El signo de Lucifer. El signo de Lucifer, 666. Ok, ok. Veo aquí dos culebras también. Tiene que ver ese lido antojo, pantamalca. Ese símbolos. Ok, ok. Este signo aquí que veo como un corazón. Se llama Ogún, ese misterio, sí. ¿Y aquí esta caravela y dos culebras? Samedi. Es el Baron Samedi. O Baron la cruz. Ok, entiendo. ¿Qué tú me puedes decir de eso de los misterios? Cuando hablan de la 21 división, ¿son 21 misterios? O explícame esa parte así. Cuando te hablan de las 21 divisiones, son 101 misterios que forman las 21 divisiones. 101 misterios es que son. O sea, 21. Forman 21, pero cuando usted entra en las 21 divisiones, hay 101 misterios. ¿Y eso 101 misterios? Para que, mañana en total, eligen, este misterio sirve para esto, sirve para lo otro, etcétera, etcétera. Los misterios andan en pares. ¿De dos en dos? No es uno. Hay un jefe. Pero los demás andan en pares. Ok. Tú puedes... La Malta, tenemos el barón de cementerio. Andan juntos. ¿Y no es jefe de los dos entonces? Son jefe de los dos. Son jefe de los dos. Esposo y esposo. Andan juntos. Oh, yo entiendo. Ustedes le dicen misterio. Pero un misterio viene siendo un demonio, ¿verdad? Si usted lo convierte en un demonio, será un demonio. Si usted lo pone a hacer cosas buenas, hace cosas buenas. Por ejemplo, aquí yo hago otro tipo de trabajo, por ejemplo, para la mujer, para el empleo, vienen a hacer sacrificios, vienen a hacer todo lo que sea. Aquí el misterio hace lo que tú lo mandas hacer. Es un niño. En lo que tú quieras convertirlo, sea bueno o sea malo. Si lo quieres para matar, pues mi tío lo va a matar. Miles, millones de gente, cualquier cosa que tú quieras. Lo quieres para hacer bondad, hace la cosa buena. Oh, es con el fin que tú quieras utilizarlo. Para lo que tú quieras hacer. Entiendo esa parte. Y otra cosa, los misterios no son juegos, no son juegos que todo el mundo tiene derecho a llamarlo. Por ejemplo, usted puede ver a un niño de 15, 20 años y dice, bueno, él es brujo. Usted va a pandear, gasta un millón de dólares. Parece una suma, ¿me entiendes? Bueno, mi trabajo va a funcionar muy bien. Pero es un niño. No tiene experiencia. No tiene poder ni experiencia. Los misterios no juegan. No son un juego, ¿me entiendes? Ok, entiendo esa parte que muchas personas quizás creen como que un brujo es cualquiera y eso no es a lo lógico. Un brujo es un brujo que estudia la hechicería para ser el brujo, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo soy parte de la masonería. No sé si usted conoce esa religión. Eso es la masonería. Tú puedes, bueno, háblame de esa parte que no lo había escuchado. Yo soy de ese grupo de la masonería, ¿me entiendes? Porque lo que yo aprendo, yo aprendo a través de la masonería, ¿me entiendes? Los masones tienen todavía más poder que un brujo. Los masones tienen más poder que un brujo. ¿Y cómo que uno puede ver en ese tipo de religión? Muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, esa religión, si usted está en la religión que anda en la calle y no le pasa nada malo, siempre está protegido, siempre vive bien, no hay ningún inconveniente en esa religión, ¿me entiendes? Donde quiera que tú, ustedes saben que tú en ese camino. Ok. ¿Eso lo practican aquí en República Dominicana o solamente en Haití? En el mundo entero lo practican. Por ejemplo, en Estados Unidos lo practican mucho más. ¿En todos los lugares? En todos los lugares. Si usted se fija, coge un dólar, mira hacia el dólar, ¿qué signo te ve en el dólar? Un triángulo. Eso tiene signo de lo mazónico. ¿De lo mazónico? Bueno, mi gente, uno escucha cosas y ve cosas que uno cada día va aprendiendo y viendo los ojos. Y yo soy parte de ello. No soy parte de ello. Me entiendes. Yo estoy en dos religiones a la vez. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es el brujo. Oh, entiendo que eso tiene que, eso está dividido de eso. Sí, yo soy mazón. Exactamente soy mazón. Todo lo que no puede ver los brujos lo veo de lejos. Yo sé lo que está pasando. Yo veo todo, lo sé lo que pasa, sé lo que no puede pasar. Y sé lo que puede pasar. Y sé que un brujo puede hacer algo bueno, algo real, y sé que no puede ser real. Si tú ves un brujo, ¿tú sabes si ese brujo tiene poder o no tiene poder para realizar cualquier cosa? Sí, yo sé, porque yo tengo ese poder en mis ojos para verlo. Ok, estas dos cruces, que veo una como rota y una normal, enséñame la actriz. Estas dos cruces que tú te veas, yo tengo aquí el barón de cementerio. Cuando tú regresas acá, yo fui delante del barón de cementerio, yo hice un pacto delante del barón de cementerio para que él me acompañara a trabajar aquí, en ese lugar, para que si alguien viene aquí, no tengo que levantarme los pies de aquí a allá para ir a un cementerio alante de un barón para hacer un trabajo, ¿me entiendes? Él no se queda aquí, pero sí, si lo clamo, ahí está. Si tú lo invocas, entonces él viene. Viene por 10, 15 segundos, porque el misterio no dura más de ahí, ¿me entiendes? Ok. Una hora tengo un misterio en la cabeza, eso es mentira. ¿El mediano te dice para rápidamente en esos 15 segundos? 15 minutos se va y te deja con el poder por lo que tú vas a hacer. Oh, ya entiendes, se te monta, te dice lo que hay y después ahí tú sigues. Te deja y trabajarlo, y usted que no sabe, cree que tengo el misterio en la cabeza todavía, pero ya no lo tengo porque el misterio ya viene, me entrega y se va por ahí mismo, se va. Porque no está conmigo solamente, un misterio no es de un solo dueño, es del mundo entero, para que él lo llame. Mientras lo invoquen, él le aparece donde lo invoquen. Mil personas pueden ir a comprar un misterio por si hay que comprarlo, porque no tiene un dueño, fijo. Lo invocan aquí, ahí está, 10 minutos, 10 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, así sucesivamente. Y después que te da lo que tú quieres saber, algo más que quizás tú me quieras decir, que quizás yo no te he preguntado. Bueno, voy a decir la verdad, los clientes que trabajan tienen que tener mucho cuidado con quien hace su trabajo, pueden gastar un millón, dos millones, todo el dinero en su vida y nunca realizan nada, porque hay personas que no saben trabajar y dicen que saben. Empiezan el trabajo y piden dinero y no cumplen el trabajo y solo piden, 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 y nunca ven donde le hacen el trabajo. Porque si usted me paga para hacerle un trabajo, para hacerle el verón, tengo que hacerle el verón para que usted vea el verón. Pero si usted me paga a Víctor Verón, ¿qué era pasando? No, ya está. Estafado. Estafado. Por ejemplo, los clientes tienen que tener mucho cuidado. Y hay muchos grupos también que hacen el trabajo, quizás no tienen conocimiento, pero inocentes te hacen el trabajo y no les llegan, ¿me entiendes? Ok, entiendo que a veces lo hacen, pero no llegan. No llegan, no llegan, esa cabeza inocente, men, es porque no tienen el poder, no tienen su misterio, que son bautizados, que están para trabajar con esa persona, ¿me entiendes? Ok, ok. ¿Qué tipo de más o menos, ya que tú, cuando empezamos, tú me hablaste de, ustedes usan cosas naturales, ¿qué tipo de hierba que quizás yo tenga el conocimiento que tú puedes decir, mira, los brujos usan mucho ese tipo de hierba, ¿vale? La hierba, hay una hierba, hay mucha hierba buena, pero la albahaca es para preparar el baño para la suelde, ese baño se prepara con piña o melón, lo que le dije a aquel cliente, y albahaca, y agua bendita, agua florida, para preparar ese baño para los clientes, ¿me entiendes? Pero hay otra cosa, más o menos el polo para la suelde, la cual no te puedo decir, ¿me entiendes? Porque el cliente te dice que a comprar esos polos para preparar ese baño. Primeramente, se toma un baño amargo, para luego, al otro día, viene a tomar el baño dulce, porque hay que sacar las malas rachas y purificarle de cuerpo y alma para después purificarlo para que usted pueda conseguir la suelde que usted quiera conseguir. Ok, entiéndome acá. Eso de los números, van varias veces que los números que brujo, yo soy testigo, han dado los números y han salido. Salen porque salen, eso no hay que decir que el papá me dijo, brujos que tienen ese poder y lo han dado delante de mí y han salido. Yo no le he grabado eso porque son gente, o sea, todo el mundo no se puede grabar y no aceptan. Tú tienes ese poder de que tú sabes, bueno, va a salir tal y tal número, tú tienes ese poder. Yo no tengo ese poder de dar los números, pero sí, a través de los misterios, yo consigo ese poder. Desde que yo invoco, vienen, viene la persona con el poder de esos números, pero no dan tres, dan dos números. Ok, entiendo, entonces, tú como persona, no es cuando viene el misterio, se te monta de repente, dice lo que hay y se va y tú sabes. Y te dice la persona lo que tiene que comprar para preparar los números, cuando se prepara, usted viene, tú te va y lo juega, pero coge un día o doce horas para preparar un número. Usted viene hoy, al otro lo tiene que volver a buscar tu número, y te va y lo juega y punto. Ok, doce horas se tomaría prepararlo solamente. Porque no soy yo que lo preparo, ¿me entiendes? Yo no. ¿Diga para un ritual para invocar? Para invocar los misterios de los números que vienen desde el espacio y bajan y dan el número y después se van. Ok, entiendo. Bueno, algo más que quizás tú quieras decir en la entrevista que se me haya pasado para combinar. Otra cosa más que quiero decir, hay personas que andan buscando vacas para el dinero, para negocios, otra cosa. Yo, a través de los santos hago todo este tipo de trabajo, ¿me entiendes? Preparo con un cualquier problema, cualquier tipo de problema que la persona tenga, se diría así a mí, yo lo puedo ayudar con mucho gusto, ¿me entiendes? Pero, otra cosa le digo, yo cobro por lo que yo hago. Entiendo, entiendo. Yo cobro lo que hago, ¿me entiendes? No, que nadie anda en la vida de más. Diez pesos para comprarte la vela, ¿me entiendes? Yo cobro por lo que yo hago, porque yo no trabajo de vale, yo hago trabajo para que todo llegue perfectamente bien. Ok, entiendo. Bueno, mi gente, recuérdense que yo siempre le llevo el conocimiento, vi que tú tienes un gran conocimiento, la pregunta que yo te hacía, me la contestaste bien diferente, fue algo, vi que tienes una experiencia grande, yo quiero siempre, yo siempre le digo a la persona que hay dos caminos, el camino de la brujería, que es con Lucifer, y el camino de Dios, que es la iglesia, cada quien le respetamos su creencia, tú eres de esa persona que quizá ya sigue un camino diferente a otra persona, brujo, amos, amos, miente, siempre llevándole el conocimiento a la magia y al misterio, c.b, Christian Blake, la combinación.